Ahí voy Y mis pasos son canciones Y sé que eso ha de molestar Que las otras te miran y a la vez te envidian Porque sos audaz Y sé que eso ha de molestar Porque ser una misma es pagar un precio a veces fatal Si en vida, si me elijo mariposa Aunque la ruta sea peligrosa No pude ser polilla, soy así No pude ser tan solo un bicho gris Ahí voy Voy perdiendo amigas Por distintas vías Pero en la misma estación Y no Difícil se olvida Tanta alegría Tanto empuje y pasión Y sé que eso ha de molestar Que bailando de día sos un blanco fácil Te van a casar Y sé que eso ha de molestar Porque el sol es un hombre Y tiene permitido salir a brillar Si en vida, si me elijo mariposa Aunque la ruta sea peligrosa No pude ser polilla, soy así No pude ser tan solo un bicho gris Si en vida, si me elijo mariposa Aunque me dure solo una rosa Y cuando vuelva a tocarme a mí Sabré que nunca fui un bicho gris Sin vida, si yo siempre mariposa Y aunque la próxima sea dolorosa No importa lo mucho que dé sufrir Mis sangres de colores Nunca gris Suscríbete al canal Gracias por ver el video.